Esa mujer tiene una cosita que se le ve muy así periodista Esa mujer tiene una cosita que desde lejos se le ve muy bonita Esa mujer tiene una cosita que se le ve muy así periodista Esa mujer tiene una cosita que desde lejos se le ve muy bonita Esa mujer tiene una cosita que se le ve muy así periodista Esa mujer tiene una cosita que se ve fría sin serista Esa mujer tiene una cosita que desde lejos se ve roida Esa mujer tiene una cosita que desde lejos se ve fría sin serista Esa mujer tiene una cosita que desde lejos se ve fría sin serista ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Tienes? ¿Es un banger o wrapping burger? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuántas cosas tienen? ¿Cómo quedaron ustedes en este grupo? Este grupo básicamente nosotros, hace mucho tiempo atrás, los abrimos nos conocíamos de atrás. De atrás. De atrás. ¡Ey! 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 El primer día en el trabajo, estábamos jugando un poquito con las canciones y las letras. Estábamos haciendo todos los trabajadores. Entonces, eso apareció el banco justo aquí, en el estudio y nos dijo, bueno, vamos a grabar una canción y vemos a ver qué pasa. Entonces grabamos la primera canción, después hicimos dos, tres, pero teníamos ya como diez o doce canciones y pues teníamos, bueno, yo creo que ya tenemos material como para una producción. ¡Ey! 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 Yo voy a ir al Alcoy. Yo voy a ir a Alcoy. Yo creo que el cubano es el más callado. Sí. Ya recuerdo la... la canta sé. Si estás fuera de Poder. Pero a tu hijo de Puerto Rico, ¿cómo es también? No, 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 no. Tú estás acá, ¿me puedes dar la dieta que te mantiene tan cerradito? No, brother, Dios mío. Son largos. 200 músicos, tú sabes, no tenemos un músico con el supuesto, así que... Rideyama, ropa, guapa. Me siento tan delgado al lado de tu hijo. Siento un modelo bajado entonces. No, ella, que está Broadway, que la televisión más se da... en la televisión en la ciudad de Nueva York en la ciudad de Nueva York en el Ponce en la Sierra de las Genémas de la Pabellicia pero si fuera una alusión cuando yo termino aquí yo hablaba de mamoncillos de Ponce no tiene nada que ver contigo ¿eh? ¿tiene un alombro? oye, ¿está presentándome alguna parte? bueno, para ahora lo que estamos haciendo son presentaciones de vista vamos a promoción del SIVIP y ya está en un lugar que está activada ahorita y básicamente ¿Cuál de los tres tiene la novia más celosa? Ahí hay una que está a punto lleno con un zapato. ¿Por qué? Cuando tú le entras y le preguntas por qué está a punto no ganar papelazo, ¡que es ella! ¡¿Por qué es el zapato?! ¡¿Por qué es el zapato?! ¡Paca, paca, paca! Si tú prefieres que entre ellos, que entre ahí, si cremos. ¡Paca, paca, paca! No, 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 no! No, 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 nadie vieron acá, van acá ¡Ui, gui, gui! La primera persona que llega al estudio Un gallo de cada 50 dólares Un gallo de cada 50 dólares Un gallo de cada 50 dólares